El porro te fuma a ti Triqui es menos un narcisista que un narcosista Los narcisistas nunca fuman y nunca se drogan Porque las drogas consumen tiempo Tiempo preciso que el narcisista podría dedicar a sí mismo El narcisista se droga con las reservas infinitas de sí mismo El narcisista trabaja a tiempo completo en ese proyecto infinito que es él mismo Para el narcosista, por el contrario, el yo se deshace en humo Ser es una pesadez insoportable Adora la marihuana En su álbum de 1995, Temple of Boom Cypress Hill le rinde culto a ese despota que es la marihuana Todos esos primorosos niños blancos de la década del 50 A los que se ve en la película Atomic Café agarrándose la cabeza y rezándole a la bomba Musulmanes atómicos arrodillándose en dirección al hongo meca Y gritando silenciosamente ¡Hazme mutar! ¡Hazme mutar! La marihuana revienta la cabeza Y hace explotar la realidad como una bomba atómica detonando la mente Como los mutantes del mundo subterráneo adorando la bomba nuclear En regreso al planeta de los simios Las fuerzas armadas de Estados Unidos querían bombardear Vietnam hasta regresarla a la edad de piedra Rindiéndole culto a la marihuana sagrada Cypress Hill quiere bombardear sus mentes de vuelta a la edad media Ahora habito en un templo islámico Libro una guerra santa en lo mental Codweshun sobre la marihuana Fragmentos de más brillante que el sol